Este es un año importante. Celebramos la formación de 75 generaciones que, como tú, son lo mejor que tiene México. Formación, distancia, ya. Son 75 años formando con éxito nuevas generaciones de mejores personas. Gente honesta, trabajadora y capaz. Gente de bien y productiva, con valores y orgullosos de saberse mexicanos. A todo lo largo y ancho del país, los trabajadores de la educación hemos superado todos los retos y nos hemos sobrepuesto a carencias y adversidades para cumplir todos los días con la noble tarea de educar. Su éxito se traduce en millones de profesionistas, empresarios, comerciantes, artistas, jóvenes, adultos con gran experiencia y también jubilados. Pero todos formados en un salón de clase con un maestro al frente. Por eso, en este 75 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, todos los honores son para ustedes, las maestras y los maestros de México. Saludar, ya.